Camisetas de manga larga A ver la que viene al campo Buenas tardes Hasta aquí llega Lo mismo que mi mujer dice Buenas tardes Buenas tardes hombre Vámonos Venga, pues nos vamos Y que ves que todos criticados Un teléfono para... Un teléfono Cuatro Se ven a ocupar Se ven como a traigo Preciso hacer unahanca Cuando empecemos ¡Gracias! 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 ¡Quita las raíces, Paco! ¡Quita las raíces! ¡Sinco! ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí, a ver! ¡Ahí, a tu! ¡Ahí! ¡Están las 125 o que? ¡Sí! ¡Ya! Ya por la perilla Julio, Julio. ¡Usted toma patina! ¡Dale, Julio! ¡Dale, Julio! ¿Tú subo por aquí? No, no, no. Julio, dale pata. No, yo subo por aquí. Dale pata, dale pata. 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 Música oye jose ven para acá o cualquiera oye jose ven para acá 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 no has madele no tienes nada oye jose ven oye jose ven para acá oye jose ven para acá ¡Ahí, ahí, ahí! 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 ¡Ahí, ahí, ahí!